Fue a través de una llamada que el cantante Luis Ángel El Flaco se enteró de que su hija de tan solo 21 años había fallecido ahogada en una playa en Mazatlán, María Fernanda quien el pasado 13 de septiembre celebraría sus 22 años. En una entrevista en el programa El Gordo y la Flaca, el ex vocalista de Los Recoditos contó los terribles primeros momentos que vivió él y sus familiares tras la lamentable noticia. Primero cuando por teléfono le contaron que no encontraban el cuerpo de su hija y después cuando intentaron reanimarla y es que él no pudo estar presente ya que se encontraba en Sacramento, California. A pesar de que la joven era únicamente hija biológica de la ex esposa del cantante, Maricruz Robles, él la adoptó a su vida y la crió con amor. Por eso cuando escuchó las palabras, la niña se metió al mar y no ha salido, fue como recibir un balde de agua helada. En la entrevista el flaco dijo lo siguiente, el teléfono nunca se colgó, entonces estaba escuchando todo lo que estaba pasando y mi hermano se escuchaba que estaba muy fuerte haciendo el RCP y toda la gente gritaba, su mamá empezó a gritar y mi hijo también, recordó el cantante que al final comenzó a llorar. Posterior a este momento también logró escuchar en la llamada como la ambulancia llegó al lugar donde se encontraba el cuerpo de su hija, pero él estaba consciente de que María Fernanda no estaba con vida. De acuerdo con la fuente lasestrellas.tv, desde ese trágico lunes 14 de agosto, para algunos integrantes de la familia de Luis Ángel y de Maricruz Robles, regresar al lugar donde María Fernanda perdió la vida será difícil, pues comentan que le agarraron odio al mar y mencionaron que no irán a pesar de que antes era su lugar favorito, pues sienten que les quitó lo más lindo que tenían, aunque al final aprendieron a que deben de superar y vivir ese dolor. ¿Y tú? ¿Ya sabías del terrible proceso que vivió Luis Ángel el flaco al enterarse del fallecimiento de su hija? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides darle like y compartir, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!